Un hombre de 65 años en la colonia Roma. Tengo 46 años de casado con mi esposa, ella de 62, y me reclama que nunca la hice feliz en la cama, porque tengo el pene pequeño. Ella me dice que por mi edad menos podré hacerla feliz. Dora, he pensado en irme con otra mujer, pero estoy indeciso. ¿Crees que esto hará bien a mi autoestima? Ella me ha lastimado mucho con sus comentarios. No invente. Si lo que quiere es otra mujer, pues busca otra mujer, pero yo creo que ese no es motivo, lo que ella le está diciendo. ¿Lo ha lastimado? No. Esto es de dos. Ella le propone y lo lastima. ¿Usted lo acepta? ¿Usted sí ha sido feliz? ¿Ella lo aceptó así? Si lo que quiere es otra experiencia, una aventura, o ya tener otra vida, pues mejor hablarlo así, pero no justificarlo. Con base a lo que ella lo ha lastimado, nada. No. Con un fuerte golpe en la mesa de trabajo. No, no estoy de acuerdo. Fíjate que Dora no sabe eso, o no lo intuye, o no lo entiende, o no lo quiere ver. Pero creo que uno de los detalles más susceptibles de herir a un ser humano es precisamente rebajar su condición de hombre, de sexual y de utilizarlo en la cama. Pero entonces no dijera otra mujer, diría me voy solo, me quedo solo. No, no, pero si no es él el que está convencido. Es esta vieja jija de la fregada que ya le echó todas las maldiciones sabidas y por haber. Gastradora. Sí, exacto. Un segundo. No, hombre. No puede decirle que no puede y que no la hace feliz y que sus condiciones físicas. Y que nunca la ha hecho. Nunca, además. Años y años y años y nunca. No, no, esta mujer es veneno para este hombre, pero veneno. Que se salga de ahí de inmediato y que se consiga la que quiera. Que al fin y al cabo el tamaño no es lo importante. Lo preguntan en las salas de fiesta en España, en los antros aquí en México, en los lugares donde hay espectáculo y cena o beberecua. A ver, usted, dice el maestro de ceremonias con su micrófono, ¿qué cree que es más importante en el sexo? ¿Saber utilizarlo o un pene grande? Y dice el que está entrevistado ahí sentado echándose sus tragos. No, pues saber utilizarlo. ¡Ah! ¡Se entrega! No, no hay peor ofensa que esa, ¿eh? Muy dolorosa, muy delicada, muy agresiva. Bueno, es casi, casi un puñal por la espalda. Muy peor todavía. Después de tantos años de matrimonio, decir, te he fingido durante 40 años, oye, es horrible. ¡No, no hay peor todavía! ¡No!